Ok Tara, háblame de Venezuela Bueno, aquí estamos Vamos a observar un gran equipo De verdad que Lo que he visto, lo que viene a práctica de bateo El ambiente que se siente He hablado con varios jugadores Con varios técnicos y me han dicho Que el ambiente es diferente Ambiente de equipo ganador O sea que este año si vamos a llegar lejos Vamos a llegar lejos Dios mediante vamos a llegarnos al título Te veo muy serio Demasiado serio, supongo que aquí Los serios son otros Bueno, pero es que me está haciendo una pregunta seria Bueno, venga, acompáñame Vamos a ver que hoy viene y solo lo conseguimos aquí Saludos ¿Sabes que él fue aquí? Saludos a la fanática del Zulia Claro, cuando fue aquí todo el mundo sabe quién es No sabíamos No lo descubrimos De dónde viene De Tyrusville, Orlando, cerca de Orlando Pero soy maracucho, ¿no? Bueno, ya que el acento está descubierto Bueno, éxito, felicidades Bueno, contento de estar aquí apoyando a la selección Gracias por esta oportunidad en tu canal, Pascual Y bueno, vamos para arriba Tenemos buen equipo Mucha energía positiva Que vamos a llegar lejos Así es Vamos a hacer la sorpresa clásico Sorpresa Vamos, vamos, vamos Mira, voy a seguir Yo voy a buscar nada más veces Y se atreve a hablar aquí Vienes a apoyar a Venezuela, ¿verdad? Ay, Dios mío, sí No te me asustes Cuéntame Cuéntame, háblame ¿Qué te cuento? ¿Qué te cuento? Dime, ¿qué va a pasar con la selección? Bueno, esperemos que ganen, ¿no? Es lo que esperamos todos ¿Él es tu pareja? Sí Cuéntame, háblame ¿Los dos les gusta el béisbol o ya estás viniendo a acompañarte? No, no, sí Los dos nos gusta el béisbol Y bueno, apoyar a Venezuela Y hay que más al país, pues ¿Los hombres tan serios así como ahorita? Sí, siempre Bueno, felicidades Y gracias por estar aquí Éxito ¿Qué te parece, Tara? Dime No, no, hermano, hermano Mira, gente de Zucca Por aquí estamos Saludos Presente siempre Siempre ¿Sí o no? Ella sí Ya lo sabe Seguimos por aquí, mira Voy a buscar Aquí hay un caraquista, vente Háblame, háblame de Venezuela Venezuela tiene muchos chances Tenemos un buen picheo Y unos jóvenes increíbles Como el Champions League del año pasado Yo creo que tenemos muchos chances Vamos a ganarle a Dominicana Vamos a ganarle a Dominicana Y vamos a ganarle a Puerto Rico Para que son años redondos, Tara Porque mira, el hombre es del Caracas, hermano Me gusta la camisa Me gusta la camisa Claro, me gusta ¿Me la lleva? No, bueno, yo tengo una similares Yo tengo una Yo tengo una parecida ¿En serio? 21 21 Ya, déjame ver qué número Aquí no hay nada Aquí no hay nada 21 campeonatos Ah, bueno Ah, ya entendí ¿Sí entendí? No, porque estoy por Gallanero Pero Ah, le mandé Tú eres Lara, yo creo No, no Está como aquel juego Frío, frío ¿Viste esos ojos por ahí? Sí, lo vi ayer Está ahí, está ahí ¿Hasta qué hoy? Está entrevistando Estaba con Oscar Prieto ¿Y ya estuvo para eso? Sí Le hago una pregunta ¿Quién va a dar un ron hoy? De lo que usted cree ¿Quién? Vamos con Acuña Acuña Solo Acuña ¿Y si juega ¿Cómo es el que me gusta a mí? De... Ay, guasito ¿Voy a Cabrera el de New York? No, no, no El de New York ¿Ovaldo? No, no está, no está, no está No, no está, no está No está en el equipo Altuve, Altuve Altuve puede dar uno Ok Altuve, 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 Altuve Altuve, Altuve, Altuve Me gusta eso Felicidades, gracias Ah, por cierto ¿Qué parte? ¿Vienes aquí en Estados Unidos? Sí, en Orlando ¿En Orlando? Ok, gracias, gracias, gracias Dios me los bendiga Mira, es que yo Aquí Este es de los Marlins Marlins No, ven aquí Aquí hay uno Este me gusta Este que tiene Háblame ¿Qué pasó, Pascual? Así me gusta Camisa venezolana No, no, vale Tara ¿Todo bien conocés al Tara? ¿Tara la conoce todo el mundo? Amigos Estrella La Estrella Invitada Y a Yoko también ¿Cómo está, Yoko? Porque ya tú lo conoces Claro, vale La Estrella Invitada con Luis Ojo Eh, mira, una preguntita ¿Qué tal ve de equipo? ¿Qué tal qué? Lo veo muy bien Bien Algo que me sorprendió en el Line Not Por lo menos de hoy Fue Eugenio de octavo bate Pienso que debería estar un poco más arriba Pero Omar debe saber lo que está haciendo Así mismo Bueno, hay que esperar ¿Quién crees tú que hoy va a dar palo? ¿Quién va a ser jugador del juego? El juego hoy lo creo que va a ser Andrés Jiménez Porque soy cardenalero Ah, que ya lo dijiste ¿A ver, es de cardenal? Sí A mundo A mundo ¡Marquisimeto! Gracias, hermano Felicidades ¿Vivo aquí en Estados Unidos? Sí, en Pembroke Pines Ah, estábamos cerquitos ¿Te cuento? Sí, estuvimos muy cerca Felicidades, hermano Gracias, hermano Mira, aquí hay una dama Vente Vente, no te asustes No vamos a hablar de Bajol Vamos a hablar de Venezuela ¿Vivo aquí en Estados Unidos? Sí, sí ¿En qué parte? En Pembroke Pines ¿Vivo con el señor? Ah, ok Por eso estoy aquí Vivo acá Vivo acá Vivo el señor En Pembroke Pines Pembroke Pines ¿Ya está? ¿Ella es el medio del ara, no? Eh, no No, no No, no tiene pinta de la ara ¿Lo suelto? No, no puede ser Caracas Que la ara no era Venga Hermano, chao Gracias, gracias Mira aquí, vente, ven Ven, ven, ven Ajá Caraquista Tiene cara, caraquista Magallanerista Ok, cuéntame ¿Qué tal la expectativa de hoy? Mira, yo creo que se gana ¿Y con qué, pues? Sí, ahí tengo Uno tiene su corazón Siempre mete el corazón No está enamorado de la selección ¿En qué parte de Estados Unidos ves? En Florida, Miami Abajo ¿En Pembroke Pines también? No, en Coral Gables Bien, al sur Maneje hora y media Para ver la selección Vale la pena Bueno, que eso vale la pena Venga Esa es la mía Te hago una pregunta Que tú conoces bien los juegos ¿Quién crees tú Que hoy va a ser el jugador Destacado por Venezuela? Eugenio Suárez Suárez Ok Creo que Eugenio Hemos tenido varias respuestas distintas, ¿no? Sí, no, pero está bien Me gusta Sí, es que hoy se va a ver Cómo se mueven las piezas Para mejor O sea, que lo mejor Es el Magallanes No está hablando Un pelotero del Magallanes Fui, allá pasó lo mismo Por aquel lado Bueno, bueno Bueno, me altuve, pues, también Ay, está Es que quería que lo dijera Está bien Es que quería que lo dijera Vamos a darte lo Altuve Altuve Y Eugenio Y a paso de Maracay La gente de Maracay Ah, está bien, está bien Ahí se verá que nos perdió al mar Bueno, mira, está saliendo de Venezuela Ven, ven, ven para acá Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, 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 ven Mira, aquí hay un cardenalero Ven, 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 Jairo Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Te voy a hacer una pregunta que le hago A todos los que hemos hablado ¿Cuáles son las expectativas que tu ves en el equipo Por lo menos hoy De cara al Clásico Mundial? Yo pienso que tenemos un buen equipo Pero no podemos olvidar que nos estamos enfrentando a los campeones del mundo Ok Pero igual yo le veo a mi equipo Perfecto Yo me voy a Venezuela Mira de Buen equipo para el Clásico Mundial ¿Cuál es tu jugador favorito de Cardenal? Ah, está el número Que no había visto el número Mira, ¿en qué vives aquí en Estados Unidos? Sí, sí ¿De qué parte vives? En Tampa Otra pregunta que te voy a hacer ¿Quién crees tú que va a ser el jugador destacado en el juego de hoy? Yo creo que Altuve Altuve Porque está jugando con el Astro ¿Viste? Otro jugador que no nombra uno de esos Así es Otra persona La cosa está buena pero tenemos que ir al Ligue Nacional Ya venimos Otro jugador Otro jugador Otro jugador Otro jugador